Cuando él habla de la escala más ocupada, corre lo mismo para nosotros, porque el hospital es regional. Entonces, esos números nos sirven para nosotros. En cuanto a Cisacatea, a ver. Bien, buenos días a todos, chicas, chicos, a toda la audiencia de sus méritos, gracias por acudir a esta convocatoria. A casi un año de la aparición de los primeros casos de nuestra zona, si estamos nosotros, estés acá y ustedes en esta conferencia de prensa de noticias, no son buenas, bajo ningún punto de vista. Las cifras de Cisacate, para hacer un pantallazo general, siguiendo el trabajo realizado también por Diego, las cifras son más o menos similares. En nuestra comunidad también, el 10% de la comunidad ha tenido o está teniendo COVID. Nuestra tasa de letalidad es levemente más alta por el hecho de que los cinco fallecidos que contamos estadísticamente en la ciudad fue un brote que hubo en el periodo privado de Cisacate. No hemos tenido fallecimientos en la comunidad, en los casos de la comunidad. Ahora, las cifras son más o menos similares. Para que se den unidad, marzo lo terminé con cero casos activos, en abril lo terminé con 20 casos activos, y hoy voy a mitad de mes con 54 casos activos. El aumento es tremendo. Hoy el dispensario de Cisacate parecía la doma en un día tranquilo. Son 150 metros de cola fácilmente esperando a ser hisopados. Eso quiere decir más casos, más contactos estrechos. En estos momentos no tenemos grandes problemas en cuanto a los establecimientos educativos. En su momento he tenido que aislar varias burbujas. Aclaro que no hemos visto un solo contagio dentro de la escuela. Es decir, sí casos positivos de alumnos. Pero no hemos podido encontrar, gracias a Dios, y se ve que en los establecimientos educativos los protocolos se funden y los chicos a veces nos dan lecciones a los grandes. No hemos visto un contagio intrascolar. En estos momentos no tenemos más que dos burbujas de la primaria en nada. El aumento es sostenido, es sostenido la vacunación, los números son un poquito menores. Nosotros hoy en día llevamos 450 dosis. Deberíamos estar, si se hubiese mantenido una proporción de las vacunas que recibió Jesús María y la colonia, nosotros deberíamos andar arriba de las 800 dosis puestas y no llegamos a esa cifra. Desconocemos por ahí los criterios de reparto del tema de vacunas. No obstante, también hay que aclararles que el ritmo de vacunación en los últimos días ha mejorado muchísimo. Así que estamos procediendo a vacunar todo lo que nos manda el límite. Adultos mayores, los docentes, personal de salud. Más que nada personal de salud que cuenta con dos dosis. Y también un ínfimo porcentaje del 15% ya tiene las dos dosis colocadas en cuanto a la población en general. Vemos que esto es como un tanque de agua, donde la salida es una canilla común y corriente y la entrada del agua es un caño de una pulada. Y que hoy ese caño está a pleno. Hoy parece la cola de novia del dique San Roque, ese caño de entrada de agua. Y la salida es el alta, los 10 días que recibe el paciente en el mejor de los casos. ¿Estamos? Si se complica ese paciente, su alta se va a dilatar mucho más. Entonces, la salida de pacientes del sistema es nada que ver con la entrada que hoy estamos viendo al sistema. Y después es una cuestión del mundo. Sabemos, los que estamos en esto, que más o menos entre el 10 y el 15% de las personas positivas se van a complicar. O sea que van a necesitar un segundo nivel de atención, es decir, algún internación, algún método de diagnóstico más avanzado. Y el 1 o un medio por ciento va a fallecer. Entonces, si la base sobre la que sacamos los cálculos va en aumento franco, diario, para que se den una idea, la semana pasada, el peor día fue un día de 11 positivos nuevos. Hoy salí para acá 10 y cuarto de la mañana con 10 positivos nuevos en 3 horas de apertura del dispensario. Entonces, hoy, ese 11 me parece que va a quedar muy, muy peleado. Entonces, si seguimos metiendo agua de cetante, vamos a llegar a algo que no queremos llegar, que es que se remase cetante, que en medicina se llama catáctrof. Es decir, la demanda excede a la oferta de salud. Y oferta de salud va desde un jarabe de ibuprofeno hasta una cama enterada intensiva. Entonces, estamos con respirador. Esa es la oferta. La demanda va en franco aumento. Entonces, no queremos que ese tanque revalse. Entonces, es necesario que el ingreso de pacientes al sistema de salud sea cada vez menor. ¿De quién depende eso? ¿De quién les parece que le depende? De la comunidad. De la comunidad. De ningún gobierno. De la comunidad. Los lunes, fundamentalmente, pero todos los días, asistimos a casos donde el paciente ante el hisopado positivo que tiene enfrente se lamenta. Y se acuerda del abuelo, estuve con mi tío que es diabético, mi hija es asmática, tengo un bebé recién nacido. Pero ya fue al asado con los amigos el viernes anterior. Eso lo vemos todos los días, muchachos, chicas. Todos los días. Entonces, tenemos que pensar un poco en forma más comunitaria, más solidaria. Los derechos individuales en esta patología afectan a los derechos comunitarios. Por favor, por favor, eso tengámoslo en cuenta para evitar todo lo que se puede evitar. Reuniones sociales, fundamentalmente, andar sin medios de protección. Las restricciones o no restricciones o qué tan duras sean las restricciones. Si se ponen a pensar, depende de la cantidad de casos. Y la cantidad de casos depende de la comunidad. Nosotros, como Poder Ejecutivo en cuanto a salud, brindamos, en la medida de la posibilidad de los métodos, de diagnóstico, el seguimiento, los habitantes de Colonia Carolla, Jesús Marí, Sinsacate, todos le pueden decir, me llamaron de defensa civil, me hisoparon, me aislaron, me aconsejaron, me internaron. Bueno, nosotros ofrecemos eso, pero no entrar a ese sistema. Depende de cada uno de ustedes y de cada una de las personas que lo están viendo. Y ahí está el tema. Después que un gobierno tome una medida más o menos estricta, más o menos amplia, cuando la tome, es otro tema de discusión. Pero, por favor, apelo a la tan nombrada, pero tan escasa responsabilidad social de cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Ejemplo práctico, y con esto termino mi resumen. Soy propietario de un geriátrico acá en Colonia Carolla, donde el brote de un supermercado, que a su vez tengo entendido que arranca en una reunión social, como un empleado de ese supermercado es casado con una enfermera de este geriátrico y la enfermera dio positiva, una reunión social, obviamente sin suponer que puede causar algo malo, puede a través de ese empleado, a través de la enfermera y a través de un geriátrico dejar sin abuelo a alguien, dejar sin madre a alguien. Eso es lo que no vemos cada vez que nos juntamos. Obviamente esos muchachos se juntaron inocentemente, pero sin querer las consecuencias pueden ser gravísimas. Y seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado, porque hoy cuesta mucho encontrar a alguien que te diga yo ni me enteré de la pandemia, ni nadie que yo conozca la pasó mal, nadie que yo conozca murió, cada vez es más raro encontrar a alguien que le diga esas dos cosas. Y vamos de malo. Así que les ruego, por favor, conciencia, solidaridad, y darse cuenta de que en este punto sí, lo que yo haga o deje de hacer afecta a toda una comunidad. Gracias.